Y está viendo Paparazzi TV luego de su separación de Nacho Oye, con el cual formó uno de los duos más famosos entre los latinos, Chino retoma su carrera con un disco en solitario. Veamos qué le dijo a nuestra corresponsal Jessica Medina, quien lo entrevistó en Nueva York. Mi gente de Paparazzi TV, nos encontramos desde Times Square. Aquí me encuentro como un chico, como pueden ver, muy bien acompañada esta mañana. Con Chino Miranda, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva York. Súper contento de estar acá. Estoy feliz. Realmente la he pasado fenomenal compartiendo con los medios, también haciendo mucha fotografía en la calle. Vine también con un fotógrafo para todo lo que es el arte del disco y quería que Nueva York fuera toda la inspiración para este arte. Y realmente está quedando maravilloso. Estoy muy feliz. Anoche estuvimos hasta muy tarde en trenes, tomando fotos. Y realmente, mire, la he pasado bastante bien. Además que todo lo que vengo preparando a nivel musical me tiene bastante emocionado. Un disco que sale para finales de año y cuento con J Balvin, con Wisin, con gente de Zona, Jacob Forever, Zion y Leonard. Y realmente, mire, yo creo que va a ser un disco bastante importante para mi carrera. Y ahora Sencillo sale el 16 de junio, ¿verdad? 16 de junio, mi gente. Sale el Sencillo y el video a la vez. El mismo día, la misma hora, para que todo el mundo lo disfrute. Y veo que estás entrando como en eso de actuación, porque estás actuando en este video. Esto es una primicia para paparazzi. Mira, me encanta. Mira, realmente siento que desde hace mucho tiempo, la venita de la actuación siempre ha estado latente. Pero nunca me había puesto a estudiar. Siento que es una profesión que hay que tener mucha responsabilidad. No quiero aprovecharme de la fama musical para ahora hacer actuación. Quiero ganármelo. Y pues realmente, esto de los videoclips, hoy en día, es muy importante para los chamos que están viendo en casa, los niños. Los niños sepan que hoy en día, el videoclip es tan importante como la canción. Y tú tienes que contar una buena historia. Y quise arriesgarme, por primera vez en mi carrera, a hacer conceptos visuales distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Mi primer videoclip es una misión espacial. Voy al espacio en un cohete, con un traje de astronauta, cosas que en el movimiento urbano antes no se solían hacer. Y me estoy arriesgando. Así que el resultado les va a encantar. El final del videoclip, los voy a arriesgar, van a llorar. Realmente es un video muy arriesgado. Y siento que pues, para mi primera canción, era lo ideal. Y mira, estás sumamente ocupado, aparte de lo del álbum, de lo sencillo, el video. Recientemente estuviste dándole un concierto a los niños en un hospital. Y este sábado tengo otro. Ah, ¿a dónde? En Miami también. Mira, yo no tengo hijos todavía, ¿ok? Estoy practicando para eso. Pero siento en cierta forma que esta cercanía con niños, con condiciones especiales, con enfermedades, pero llevarle música, eso es terapia. La terapia musical creo que es la más bonita y la que más ayuda hoy en día a los niños. Y pues realmente al ver el resultado, la sonrisa, la ilusión que uno le causa a esos niños, es algo de verdad que se le queda en el corazón. Y por eso estoy tan metido de lleno con este tipo de actividades. Mira, para culminar nuestra entrevista, te voy a terminar esto con algo un poquito más serio. Tú sabes que en Venezuela están pasando muchas cosas últimamente y recientemente hubieron 60 personas que fueron acribilladas, como dicen, y en su mayoría jóvenes. 62 días de protestas. Exacto. Entonces, en su mayoría jóvenes. ¿Qué mensajes de solidaridad tú le enviarías a toda la gente que te está viendo? Mire, quiero... Yo sé que en Mega TV hay gente de todas partes del mundo que suelen ver este canal y quiero decirles que hay que apoyar lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta historia no se puede repetir en otro país de Latinoamérica. Lo que estamos viviendo nosotros no se puede repetir ni en Dominicana ni en Puerto Rico, en ninguna parte de Latinoamérica, porque realmente no es balanceado para nuestra población que no haya medicinas, que haya escasez, que haya una inseguridad casi del 95%, que tú no puedas tener un reloj en la calle porque te maten por un reloj. Yo creo que ese tipo de cosas no pueden repetirse y tenemos que ser multiplicadores de la información. Tenemos que concientizar a la gente y también ayudar. He estado llevando a cabo jornadas de recolección de insumos, de medicinas, de pañales, leche para bebés. Cosa que a lo mejor la gente dice, este chamo sí es mentiroso. No, mi gente, tú vas a una farmacia en Venezuela a pedir una pastilla, un Advil para el dolor de cabeza y eso no existe, no existe. Entonces es bastante preocupante saber que un país con tanta riqueza natural, con tanto potencial, esté tan mal gerenciado y por la culpa de esa mala gerencia, entonces estemos pagando todos los venezolanos. Esto no puede volver a pasar, esto hay que denunciarlo. Y yo como cantante y como ciudadano tengo el derecho de elevar mi voz, de hacer música, que por lo menos este próximo fin de semana voy a estar lanzando una canción por mi país, pero no una canción romántica, una canción de protesta, ¿ok? Porque realmente ya hoy en día no podemos estar hablando de vamos a conciliarnos unidos como hermanos. No, ya en Venezuela hay un quiebre muy grande y tenemos que buscar un gobierno de transición. Y yo realmente apoyo la protesta pacífica. Bueno, quiero que tomes este momento y te aplaudo por esa iniciativa. A toda la gente que te está viendo a través de Paparazzi TV por medio ambiente. Bueno, mi gente, muchos queridos y bendiciones. Yo soy Chino Miranda. Pueden seguirme en las redes sociales, arroba Chino Miranda con Y. Estoy escribiendo ahora mi nombre con Y porque decidimos a nivel de estrategia de marketing cambiar la I latina que era bastante común. Cuando tú colocas con la I latina, chino, aparecen millones. Pero cuando lo colocas con la I griega, solamente aparezco yo. Así que por eso a nivel de estrategia lo hicimos. Así que mi gente, el 16 de junio, quédate conmigo con Wisin y gente de zona en la calle. El videoclip está maravilloso, no se lo pueden perder.